Vamos con las preguntas para cantantes. Conocimientos cantantes. Por el símbolo rojo, segunda generación. Pía, por favor, ya voy a ver más antecedentes. ¿Por qué le silban a la Pía? ¿A mí? Señor, ¿por qué me silba a mí? ¿A ella? Está bien. Usted ya respondió, mi amor. Gracias. Te llamamos. ¿Quiere responder de nuevo? Listo nomás. Me pongo intelectual para las preguntas. ¿Quién va primero? Yo creo que Mario Derivio primero. Si saca la bolita roja, no mire, por favor. Amarilla y pasa. Amarilla y pasa, Natalia Frölli. Venga para acá. Vamos con las preguntas por el símbolo rojo. Vamos a ver cuánto sabe Natalia Frölli. Vamos a invitar al cantante a ver un video. ¿Ya? Aquí está, por favor. Observe. Primera pregunta. Ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Estamos viendo a Juan Luis Guerra interpretando la canción Burbujas de Amor. Que no atrapa a su cordón. ¿Estamos claras, Natalia? Muy bien. Quisiera ser un pez. Silencio en el estudio. Silencio en el estudio. Juan José Herrera. Gracias. ¿A qué tipo de ritmo pertenece esta canción interpretada por el cantante dominicano Juan Luis Guerra? Bachata, michola, vallenato. Ah, bachata. Correcta la respuesta. Correcta la respuesta. Vamos con la pregunta número dos. ¿Cómo se llama la Santa Patrona de los Músicos? Alternativa A, Santa Ana. Alternativa B, Santa Sofía. Alternativa C, Santa Cecilia. Santa Cecilia. Correcta la respuesta. Su efemenide se celebra el 22 de noviembre. A continuación, Natalia Floralí, Daniela Castillo va a interpretar un trozo de la canción que popularizó Frank Sinatra. ¡Gracias! Popularizada por Frank Sinatra, el autor original de esta melodía, Natalia Furley. Tercera pregunta por el símbolo rojo. El autor es inglés, francés o sueco. Francés. Francés. ¿Sabes cómo se llama? Charles Aznabu. No, pero no importa. La canta un francés. La canta un francés, es Michel Jourdain. Está muy bien. Un 7 para Natalia Furley. Un 7. Natalia Furley.